Gracias, muy buenas tardes, muy bienvenido. Maestro Adrián Alcala Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido al Estado, a la capital, a este Congreso. Igualmente, bienvenido a José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del órgano galante local, compañera presidenta de la mesa directiva, doctor P. Alisa Gutiérrez Balazis. Me gusta saludarla en este evento, así como a todos los integrantes del presidio. Ser el primer Congreso del país que firma esta declaratoria de compromisos para lograr un Parlamento abierto y cumplir con sus 10 principios es una responsabilidad que sólo cumpliéndola seremos merecedores del privilegio de haber sido los primeros. Ha sido una demanda constante de la sociedad la de tener funcionarios públicos que trabajen con apertura y transparencia en sus acciones. Hoy esa demanda encuentra eco en esta declaratoria donde ratificaremos el compromiso de la Honorable Decimosexta Legislatura con la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo de legislar de la mano de los ciudadanos. Yo siento que hay tres características esenciales que debe cumplir cada legislador, que debemos de cumplir. La primera es tener una agenda de trabajo inspirada en las necesidades de la ciudadanía y centrada en proveer políticas públicas que mejoren el futuro de nuestro Estado. Es esencial para lograr esto un diálogo continuo con los ciudadanos para llevar a la máxima tribuna del Estado sus deseos e inquietudes y transformarlas en leyes que beneficien a las personas, a las familias y a nuestras comunidades. La segunda no es sólo saber los temas que se requieren trabajar, sino dar resultados en tiempo y forma, resultados que puedan ser visibles y consultados por las personas. La tercera es actuar con transparencia y responsabilidad en cada uno de nuestros actos, manejándonos con responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero igual existe un cuarto punto que nos exigen a los diputados y que, aunque no es propiamente nuestra labor legislativa, nos es demandado de manera continua y es la de abanderar y apoyar necesidades sociales y apremiantes. Por eso destinamos parte de nuestro presupuesto para atender este tipo de necesidades como son medicinas, apoyos educativos, deportivos, entre otras gestiones. Y es ahí donde reconocemos existe el principal reto en materia de transparencia en este Congreso. Y me refiero a cómo comunicar, ya que toda esta información es pública y se encuentra de libre acceso en nuestro portal de Internet. Son estas características esenciales las que nos motivan como legisladores a estar aquí y asumir este compromiso de tener un Parlamento abierto. Hoy, en nombre de los que integramos la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la propia Mesa Directiva y de todos los integrantes de la decimosexta legislatura, nos comprometemos frente a ustedes a lograr un Congreso abierto que cumpla cabalmente con los 10 principios de Parlamento abierto. Y precisamente en unos momentos más entregaremos los reconocimientos al curso de inducción al trabajo legislativo en Congreso abierto. A todo el personal, a las compañeras y compañeros de trabajo que participaron en este curso y agradeciendo al Instituto Belisario Domínguez este trabajo que se logró hacer en conjunto, les felicito y les reconozco, porque esa es la mejor manera de avanzar en un Parlamento abierto. Primero, estando capacitados y conociendo cómo podemos llevar a cabo un trabajo de Parlamento abierto. Felicidades compañeras y compañeros que recibirán su reconocimiento. Hoy, con la firma de esta declaratoria conjunta entre el INAI, el IDACRO y organizaciones de la sociedad civil, permitirá que este poder legislativo siga siendo la casa de todas y todos los quintanarroenses, con apertura, participación ciudadana y que les permita evaluar nuestras acciones encaminadas a lograr un mejor futuro para Quintana Roo. Muchas gracias y muy buenas tardes.